Menuda combinación que acabo de ver en la ronda número 5 de la Sinfield Cup Super Torneo en San Luis Estaba yo tranquilamente en el sofá, me había pedido una pizza Y ya digo, bueno, ya mañana será otro día, ¿verdad? Y de repente veo que Cal se le gana a Socor Negra y que hay un pedazo de combinación tremenda Es una de las mejores que he visto en los últimos torneos brutales Digo, esto se tiene que comentar, ¡ya! Y bueno, pues ahí estaba con mi pizza Yo soy de los que me dejo absolutamente todos los bordes La verdad que, sí, la verdad que muy mal Pero no puedo con los bordes de las pizzas, ¿no? Entonces, bueno, aparte ya dejando el tema de los bordes de las pizzas Que no es muy interesante Como digo, partida de la ronda número 5 sin ninguna duda La que ha tenido lugar entre Vichyana en el Tigre de Madras y Fabiano Caruana No voy a adelantar el resultado, como siempre trato de hacer Para que haya un poquito más de emoción Simplemente abrocharos los cinturones Y vamos a disfrutar de una combinación muy bella Y de una partida estratégica muy interesante Con remate táctico brutal Así que vamos a ello Vichyana, como sabéis, ex campeón del mundo Además habla un perfecto español Lo podéis seguir en Che24 Estaba comentando hace poco su partida Un verdadero lujo Decía vir con C4 Apertura inglesa, ¿vale? Normalmente la élite responde con E5 Y es lo que hace Fabiano Caruana Ya sabéis que E5 es una jugada muy lógica Controlando el centro Caballo C3 Caballo F6 Y aquí hay varias posibilidades Bueno, prácticamente dos son las jugadas principales Una de ellas es G3 A lo que el negro puede responder con diferentes tipos de estructuras Existe la jugada C6 Que es muy interesante Para rápidamente jugar D5 Es como un alapín con los colores cambiados, ¿verdad? O por supuesto la jugada caballo C6 Alfil G2 Y aquí alfil B4 Alfil C5 Etcétera, ¿verdad? Seguido de A6 El alfil se coloca en A7 Muchísimas posibilidades Pero bueno Tras caballo F6 La blanca decían jugar caballo F3 Que es la otra línea principal Caballo C6 Por parte de la negra Defendiendo el peón de E5 Y G3 Es tiempo de fianchetarse Y Vichy Annan Va a dirigir su diablillo a la casilla G2 Aquí de nuevo muchísimas posibilidades La jugada alfil B4 Se ha empleado muchísimo en la élite Caballo D5 es una opción muy interesante O alfil G2 Y aquí por ejemplo Si E4 Hay unas partidas muy locas Caballo H4 Por ejemplo Hay una partida entre Annan y Nakamura chulísima Son posiciones muy raras Donde tras un D6 Este caballo Es amenazado muchas veces con un G5 Pero luego hay unas reacciones con A3 Seguido de D4 Muy locas Si os gustan las inglesas Y las posiciones arriesgadas Esta línea la vuestra Sin ningún tipo de duda Pero bueno Aquí el negro ha decidido jugar con D5 Fijaros que esto es como un dragón acelerado Con los colores cambiados ¿Verdad? C por D5 Caballo por D5 Y alfil G2 De nuevo Por supuesto Aquí las negras Al tener un tiempo de menos No pueden Ni deben Tratar de jugar Como si tuvieran las piezas blancas Es decir Con blancas que hacemos aquí Alfil E6 Enroque corto Y quizá alfil E7 Por ejemplo Te están haciendo ya D4 Con un tiempo de más Y alfil C5 Tampoco Suele funcionar ¿Vale? Así que Este tipo de líneas No es tan recomendable Es por eso que las negras aquí En la mayoría de ocasiones Deciden jugar caballo B6 ¿Vale? Precisamente Para evitar los temas en D5 Y bueno Estas posiciones Son muy conocidas Enroque Alfil E7 Las blancas juegan con D3 Por ejemplo Enroque Aquí hay diferentes tipos de planes El plan con A3 Para jugar B4 También la casilla C5 Muy importante en este tipo de posiciones Hay maniobras con alfil E3 Caballo E4 Torre C1 Cambiar una pieza en C5 ¿Verdad? Para luego potenciar la diagonal Con este alfil de G2 Con una pieza en C5 Puede hacer mucho daño Las negras por su parte Tratan de Muchas veces Ocupar la casilla D4 El alfil viene E6 En muchas líneas Juegan A5 Para evitar B4 ¿Vale? Esto es para que Más o menos tengáis una idea De qué es lo que se juega En este tipo de posiciones Pero aquí Caruana Me ha sorprendido Con un alfil C5 Que realmente Yo no había visto mucho Normalmente como digo Veo jugadas Como caballo B6 En esta posición Y alfil C5 Es interesante Enroque corto Por parte de las blancas Y aquí hay que tener cuidado Ya con negras Porque si jugáis alfil E6 Cuidado que viene bombazo En E5 Caballo por E5 Ya sabéis El tema de los calzoncillos Siempre que venga Caballo por E5 Vendrá D4 Por supuesto ¿Verdad? Recuperando las piezas Y el tema Es que si juegas caballos Por C3 Inter mierda Existe alfil por C6 Jaque Y tras B por C6 D o B por C3 Ambas jugadas Proporcionan a las blancas Una ventaja bastante clara Debido al peón de más Y la mejor estructura del peón Es por eso que Tras enroque corto De las blancas Las negras juegan Enroque corto Y ahora hay una diferencia Ahora uno podría pensar Oye Pepe ¿Qué pasa si caballo por E5? La misma situación Bueno Ahora es diferente Porque ahora Tras caballo por C3 No existe Alfil por C6 Intermedia Y es verdad Que tras B por C3 Caballo por E5 D4 Recupera la pieza Pero tras una jugada Como alfil D6 Por ejemplo Las negras no tienen Ningún problema Van a recapturar en E5 Posición simétrica Con pareja de alfiles Ningún problema para el negro Por tanto Bueno Las negras se enrocan En el corto Y Bishy Annan Decide jugar D3 Juega desarrollo Prepara para desarrollar Al diablillo por D2 Y las negras Siempre tienen que estar pendientes De los posibles temas En D5 Caballo por D5 Y luego alguna descubierta De momento parece Que no pasa nada ¿Verdad? Fabiano Caruana Decide jugar alfil B6 Este alfil está Mucho más seguro En la casilla B6 ¿Verdad? Ya que alguna torre Va a colocarse en C1 En el futuro Alfil D2 Y alfil G4 Metiendo presión Sobre el punto E2 En este tipo de posiciones Ya sabéis que un caballo Puede aterrizar en D4 También Y Bishy Annan Decide jugar Torre C1 Uno de los planes Puede ser No solo caballo por D5 Y los temas en la diagonal Sino también Quizá algún caballo E4 Para caballo C5 Como decimos En este tipo de posiciones Son muy Jugadas muy naturales ¿Verdad? En esta posición Fabiano Caruana Decide jugar Caballo por C3 Quitándose de los posibles Problemas en esa diagonal ¿Verdad? Ya que ese caballo No está reforzado Por un alfil en E6 Ya que puede haber Algunos saltos Con el potrillo A G5 Y Anan Recaptura de alfil En C3 Atacando el peón De E5 Fabiano Caruana Responde con torre 8 Defendiendo el peón Y Bishy Annan Juega B4 Una jugada Que bueno Prepara B5 En ciertas posiciones Como decimos Para potenciar Este alfil de G2 Que está mirando Con raño de aquí Al peoncillo de B7 ¿Verdad? Está diciendo Ven Que te voy a hacer Que te voy a zampar Pero bueno Por supuesto No es tan fácil Fabiano Caruana Juega Dama D6 A la máquina Le gustaba aquí A5 Y tras B5 Caballo D4 Y bueno Llegamos a una posición Tras alfil por D4 E por D4 Donde este alfil Es un verdadero monstruo Y el alfil de B6 Está fuera de juego Pero bueno Las negras Compensan Este tipo de cosas Con la presión existente Sobre el punto E2 ¿Verdad? De la cual va a ser Difícil librarse ¿No? Quizás podemos soñar Con algunos planes Con torre 1 Caballo D2 Pero siempre va a haber Una presión Muy potente Sobre el punto E2 Así que la posición Está más o menos igualada Fabiano Caruana Jugó Dama D6 Una jugada Que bueno Pues defiende en E5 Ataca en B4 Y Vichy Arn Responde Con caballo D2 Aprovechando Que queremos saltar Con el caballo C4 Y que el punto B7 Está tocado En el caso De que el caballo D6 Salte ¿Verdad? En esta posición De nuevo Caballo D4 Era muy interesante Aquí Vichy Arn Estaba diciendo En la En la rueda de prensa Que él había calculado Torre 1 Por ejemplo Caballo por E2 Torre por E2 Y Dama por D3 Y era una posición compleja Existían posiciones Con caballo F3 O con alfil F1 ¿Verdad? Donde las negras Van a recuperar Una calidad Pero se van a quedar Con torre Y dos peones Por dos piezas Si las dos piezas Se coordinan bien Va a ser difícil Para el negro Continuar ¿Verdad? Pero en cualquier caso Era una posición complicada Por supuesto También existía La posibilidad De capturar directamente Y aquí hay una jugada Interesante Que es alfil Por B7 Pasando del peón D2 Dice Tú también quieres Comer el peón de D2 Zámpate Lo que no pasa nada El tema Es que existe Un Dama 4 Muy interesante Aprovechando Que tocamos la torre de acá Y si torre de 8 Torre F E1 Y el peón de D3 Completamente incomestible Porque la torre de 8 Está colgando ¿Verdad? Tampoco podemos capturar En B7 Por la misma razón Y ese alfil N2 Como que está Un poco raro ¿Verdad? Además que el caballo de 2 En cualquier momento Va a saltar con mucha pupa Por ejemplo Caballo de 4 Es prácticamente una amenaza ¿Verdad? Vichy Annan Perdón Fabiano Caruana Tras caballo de 2 Que como decimos Quiere dirigirse a C4 Juega Dama H6 Una jugada profiláctica Que sigue manteniendo La defensa sobre el caballo de C6 ¿Verdad? Y además se prepara Para dirigirse a la casilla H5 Donde va a incrementar La presión sobre el punto E2 En este momento Vichy Annan juega Caballo C4 Juega natural Incrementando presión Y Dama H5 Defendemos el peón de E5 Indirectamente Ya que tras un posible cambio El peón de E5 Estaba tocado Y además Atacamos sobre E2 Todo muy correcto hasta entonces Torre C2 Por parte de Vichy Annan Y torre AD8 Por parte de Fabiano Caruana Que ahora ya amenaza Jugadas del tipo E4 ¿Verdad? En cualquier momento Aprovechando que la dama en D1 Se encuentra en la misma Columna que la torre Es por ello que Vichy Annan Decide capturar en B6 Y ahora una jugada Que nos puede parecer Un poco ilógica ¿Verdad? Se capturó de peón de C Pero en este momento Tenía muchísimo sentido Porque si se captura de peón de A Fijaros que Cuando el blanco avance El peón de B5 Y el caballo salte Van a existir algunos cambios El peón de C7 Va a ser una debilidad Por tanto C por B6 Nos quitamos de esa debilidad Dándole libertad a ese potro Para que salte A donde quiera ir ¿Verdad? Que vaya a pactar con libertad Y que nadie le toque los huevecillos Bueno aquí Fijaros que se sigue amenazando E4 ¿Verdad? En esta posición Así que Vichy juega F3 Fuera maldito Ya sabéis que Cambiar el alfil de casillas blancas Precisamente con esta estructura No hay ningún problema Para las blancas ¿Verdad? Ya que este alfil choca Con sus propios peones Aunque es verdad que Como luego sucedió en la partida Ese alfil se puede liberar Alfil E6 se jugó Y dama D2 En la partida Aquí La máquina recomendaba Caballo D4 Donde traza el alfil por D4 Por ejemplo E por D4 La peor estructura de peones De las negras Se compensa de nuevo Por esa presión En la columna E Y por esa casilla de 3 Que es bastante débil ¿Verdad? Sin embargo en la partida Se jugó B5 Y ahora Vichy anal liberó a la bestia A Facundo Lo sacó ahí A pasear un poquito Le soltó la correa Lo sacó a pasear Por supuesto Le recogió la mierda Luego con un papelito A Facundo Que ya sabéis Que se pone muy cagón Cuando sale Por los parques F4 ¿Vale? F4 Por supuesto El alfil de C3 Tiene una potencia enorme Y aquí A partir de aquí Empieza una secuencia Increíblemente bonita Que yo he disfrutado muchísimo No me estaba enterando de nada Y ya sabéis Que siempre me gusta Ponerme a analizar La partida Sin máquina ¿No? Para entender las cosas ¿No? Y la verdad Que la combinación Es verdaderamente Bonita Fijaros que aquí La máquina recomendaba Alfil D5 E4 Alfil C4 Atacando en D3 Alfil F3 Atacando la dama Dama H3 Y alfil E2 Con posición compleja ¿Vale? Pareja de alfiles Pero el ponente de 3 Está débil El caballo puede saltar a D4 Posición compleja Aquí Caruana juega Alfil G4 Jugada que Es interesante Y ahora aquí Una secuencia forzada Bellísima Fijaros que La idea de Fabiano Caruana Alfil por C6 En la que juega Viziana B por C6 Y ahora el tema Es que las blancas No pueden capturar El peón de E5 De alfil ¿Por qué? Porque simplemente Trae F6 El alfil se tiene que ir A casita por navidad A comer turrón Y luego viene Torre por E2 Entrando en H2 Con mate con tomate Y aguacate Y nos destrozan la cabeza El culo La espalda Y todo Vaya bofetón Que nos están metiendo aquí Con el tímido F6 Sin embargo Las blancas Pueden capturar de peón ¿Cuál era la idea De Fabiano Caruana? Fabiano Caruana Simplemente pensaba Que con F6 Recuperaba el peón Porque es que lo parece ¿No? Porque uno piensa aquí F6 E por F6 Torre por E2 Y que Si muevo la dama Me dan mate en H2 Y si F7 Jaque Puedo jugar Rey F8 ¿Me estáis siguiendo? Vamos a tratar de decir O sea E por F6 Torre por E2 F7 Rey F8 Y luego ¿Qué hago con la dama de E2? ¿No? Me están entrando en H2 ¿No? Y eso es lo que A mí tampoco me Me entraba en la cabeza Pero luego Cuando uno va pensando más Y Y sobre todo Cuando revisas la partida Bien Y con análisis también Perdón Con la ayuda del módulo Te das cuenta De la combinación Tan brutal Que había visto Anand Al meterse en toda esta línea Es que se me Lo ha visto completamente seguro Desde alfil por C6 Y realmente Hay que demostrar una técnica Brutal Para Para realizar la combinación Que os voy a enseñar ahora ¿Vale? O sea E por F6 Juega Bici Anand Y dice Paso de ti No me creo nada Torre por E2 Y ahora ¿Qué juega la blanca? F7 Rey F8 Por supuesto Rey H8 No se puede Dama por F7 Tampoco se puede Por torre por F7 ¿Verdad? Y simplemente Tras torre por D2 Hacke Inter mierda En G7 Y luego captura la torre Con torre de Má Pero Tras F7 Hacke Rey F8 ¿Cuál es la idea de la blanca? ¿Cuál es la idea de la blanca? Porque si Uno puede aquí ver Alfil por G7 Que parece única ¿Verdad? Porque no puedo mover la dama Alfil por G7 Rey por G7 Dama C3 Porque no puedo mover la dama ¿Y qué pasa si torre E5 Y vuelvo con la torre? No tengo simplemente Una pieza de menos Pues vais a ver Una de las mejores combinaciones Que he visto yo En este año Y en muchos torneos Alfil por G7 Juega Bici Anand Rey por G7 Dama C3 Torre E5 ¿Vale? ¿Y cuál es la idea de la blanca Aquí en esta posición? Vais a flipar Vais a flipar Con la idea que tiene Bici Anand En esta posición Y esto sí que de verdad Es un 2 de 4 ¡Qué bellos el ajedrez! brutal 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 ¿cuál es la idea de dama d4? es increíble, es bastante profundo por supuesto el negro no puede capturar la dama porque viene f8, dama, rey g6 y dama f6, mate con tomate pero no es solo eso es que si las negras quitan la torre que es la única jugada que parece viable torre f8, viene torre c5 ganando la torre d5 y con ello la partida y es que tras dama g5 que es la otra jugada que parece posible en la posición igualmente viene torre c5 ganando la torre d5 increíblemente bello, la torre nunca se puede desviar de la octava fila porque viene f8, dama y tras torre por d4 como si es la partida dama f8 rey g6 y dama f7 y las negras abandonaron ¿vale? o sea casi miniatura de Vichy Annan porque tras rey h6 venía torre f6 ganando la dama tiene que sacrificar la dama por la torre y luego capturamos la torre en e5 teniendo prácticamente una dama de más así que realmente espectacular la combinación de Vichy Annan yo me he quedado flipado yo estaba como digo iba a comentar ya la partida de de Carlsen contra Wesley So pero es que esta combinación o sea esta partida es increíblemente más bonita la partida de Carlsen le ha ganado muy fácil a Wesley So lo podéis ver también pero no ha sido nada espectacular ha sido un error de Wesley So pero en esta posición para haber visto hasta dama de 4 o sea para entrar en esa línea hay que haber visto hasta dama de 4 o sea imaginaros la profundidad de cálculo de estos tíos son tremendamente impresionantes así que nada espero que hayáis disfrutado la partida nos vemos en el siguiente vídeo sed buenos yo me voy al aeropuerto que tengo que tomar un avión así que hasta la próxima ir por la sombra chao chao